Bienvenido, no olvides dar like, dejar tu comentario y suscribirte. Hola a todos, los saludo con muchísimo gusto, su amigo, el locutor X, el X para todos los amigos que nos siguen ya también en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Mil gracias por estar acompañándonos y aquí estamos para celebrar las fiestas mexicanas como Dios manda, con un rico y delicioso pozole, pues vamos a cenar antes de pasar a los festejos patrios, que lo harán a cabo aquí en Xochitlán, aquí con una, nos vamos a preparar un pozoleito con la lechuguita que no falte. Y pues también para ustedes, con muchísimo gusto, me encantaría compartir estos alimentos con ustedes, yo creo en alguna oportunidad se den, pues para todas aquellas personas que nos han dado su apoyo siguiendo a la página, en Facebook, ya estamos cumpliendo un año también y gracias también a todos aquellos que nos acompañan en YouTube, en verdad, gracias a todos los seguidores, a todos los que están suscritos al canal. El sabor de México, que no falte en su pozoleito, con el chilito, el chilito piquín. Y pues bueno, amigos, recuerden que estamos festejando nuestra independencia, nuestra libertad como sociedad mexicana que somos. La soberanía de México se pintó de gloria en 1810, 1825, concluyendo esta, esta independencia. Bueno, pues no convirtamos esto en libertinaje, hay que respetar si van a salir a festejar a estas fiestas patrias, bueno, pues hay que hacerlo con responsabilidad, respetar a la sociedad, las reglas sociales y también, pues vamos a respetar a las autoridades. Buen provecho a todos los que están en casita, si es que van a cenar también y si ya cenaron, bueno, pues vámonos a disfrutar a las plazuelas, vamos a gritar todos orgullosos, viva México y pues que no falte un buen trago, un tequilita, una cervecita, lo que ustedes quieran acompañar. Gracias totales y felices fiestas a todos, vámonos, nos vemos por ahí, vamos a estar transmitiendo un poquito de las fiestas patrias en Xochitán. Adiós. Gracias por mirar el video, hasta la próxima, bye bye.